A pocos días del balotage donde se enfrentarán Mauricio Macri y Daniel Firmus por la jefatura de gobierno porteño, el senador nacional visitó al Hospital Álvarez para denunciar el abandono de la institución y de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. Y lo que quiero decir, porque hoy he escuchado a Mauricio Macri decir que le tomábamos el pelo a los ciudadanos de Buenos Aires por la denuncia, quiero decir muy claro, la única forma que hay de tomarle el pelo a los ciudadanos de Buenos Aires es la que están haciendo ellos, pagando con fondos públicos llamadas de encuestas falsas difamando en este caso a un senador de la nación y a un precandidato a la jefatura de gobierno. Esa es la única tomadura de pelo y quien marcó los teléfonos de los cuales se terciarizaba a través de Estados Unidos, se triangulaba a través de Estados Unidos para que no se puedan detectar las llamadas. A Buenos Aires fue Telecom y quien investigó fue un juez y el juez encontró dos oficinas. Más que decir declaraciones generales, tiene que decir por qué el otro día el jefe de gabinete dijo que no conocía a la empresa con la cual tiene un contrato de 1.300.000 pesos y tiene una subvención. No estamos hablando de una campaña sucia solamente de un afiche o no estamos hablando de una campaña sucia que sea, yo diría, imaginaria. Estamos hablando de cientos de miles de llamadas que se hicieron de dos empresas y las dos tienen vínculo con la ciudad de Buenos Aires. Tiene que responder eso, Macri. Puede ser que tenga argumentos para decir que no son los de la ciudad, pero tiene que responder eso. No una declaración general porque el que le está tomando el pelo a los ciudadanos de Buenos Aires es aquel que utiliza sus impuestos, lo que pagamos todos los que vivimos en esta ciudad para hacer llamadas difamatorias en medio de una campaña electoral. Lo que estamos viendo fundamentalmente es la necesidad de apoyar el hospital público. Nosotros hemos planteado para esta segunda vuelta que la diferencia fundamental que tenemos con la actual gestión de Mauricio Macri tiene que ver con la defensa de lo público, tiene que ver con la igualdad y con que todos tengan la posibilidad de acceder a la educación, a la vivienda, a la salud y aquellos bienes que el Estado de la ciudad tiene que brindar. Nos parece que la ciudad desatiende la escuela pública, desatiende el hospital público, lo estamos certificando nuevamente acá fundamentalmente con un hospital que tiene una trayectoria enorme, que tiene profesionales de una calidad increíble que es avanzada en muchos temas como por ejemplo en el tema de la salud mental y en el hospital de día y realmente lo que estamos viendo son las carencias que este hospital y todos los hospitales como estuvimos la semana pasada en el Borda, como estuvimos en el Moyano, como estuvimos en el hospital de Níos, tienen la ciudad de Buenos Aires y lo que queremos hacer es un llamado a la defensa de la salud pública, así que bueno, estamos como siempre todos los días recorriendo un lugar donde las promesas no han sido cumplidas, recorriendo un lugar donde es necesario el apoyo del Estado.